Hola a todos, bienvenidos a Simple Binding. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta deliciosa de garbanzos en escabeche. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta facilísima, de esas de fondo de despensa, que de hecho nos puede servir la misma receta cambiando el ingrediente final, que será el principal, para prepararla con otro tipo de ingredientes. Voy a preparar unos garbanzos en escabeche, que es un plato riquísimo, tanto para tomarlos solos como para mezclarlos, por ejemplo, con una ensalada de hojas verdes o para tomarlos de aperitivo, que también nos podrían servir, aunque muchas veces pensamos, los garbanzos de aperitivo, una mezcla un poco rara. Yo os dejo ahí la receta porque ya vais a ver que nos va a dar muchísimo juego. Podemos sustituir, como os decía, los garbanzos por unas pechugas de pollo, por unos trozos de atún fresco, por unos mejillones, por unas gambas. Es decir, podemos sustituir ese ingrediente, que en este caso ya está cocido, porque voy a utilizar garbanzos en conserva, que así no me dan ningún trabajo. Y tengo, bueno, pues un plato que me sirve como parte del batch cooking, porque el escabeche conserva los alimentos durante más tiempo. Y este plato de garbanzos me puede servir o me puede durar en la nevera fácilmente, pues cinco o seis días, sin ningún tipo de problema. Con lo cual, bueno, pues ahí también tengo esa ventaja añadida. Que si además los conservo en un recipiente hermético, ese sabor también cada vez va a ser más intenso. Las recetas en escabeche son recetas que se recomienda preparar con antelación, para que estén reposadas. Pueden comer además, tanto en frío como en caliente. Buena receta, por lo tanto, para llevarnos, por ejemplo, de tupper. Si nos tenemos que llevar, por ejemplo, la comida al trabajo y no tenemos posibilidad de calentar en ese momento. Podemos complementar también esta receta con otros ingredientes. Podría ser, por ejemplo, con unos huevos cocidos que los pongamos picaditos en el último minuto a la hora de comer. Que también los podemos tener cocidos con antelación. Ya sabéis, si queréis conservarlos más tiempo, cocerlos y guardarlos en la nevera con la cáscara, sin pelar. De esa manera nos duran cinco o seis días fácilmente. Si los pelamos, nos duran menos. Dos, tres días más o menos. Y así, bueno, pues tenemos ese, como digo, esas recetas del batch cooking de preparación más grande de un día a la semana y poder utilizar para el resto de los días. En primer lugar, además de preparar un escabeche básico, vamos a preparar un escabeche con verduras, que nos va a complementar también el plato de los garbanzos en escabeche. Así que, en primer lugar, como os decía, vamos a saltear las verduras. La cebolla, el ajo y la zanahoria, yo diría que son ingredientes básicos de cualquier escabeche, ya que le van a dar, además, bueno, pues muchísima potencia de sabor y, bueno, pues un complemento que siempre podemos tener para incluir más fácilmente este tipo de verduras. Que ya sabéis que siempre os digo que son muy beneficiosas, tanto por su cantidad de fibra, por sus sustancias bioactivas que nos proporcionan, que nos ayudan a mejorar enormemente el estado de salud. Para hacer el escabeche, vamos a cortar la cebolla en una juliana finita para que se salte rápido. Una vez que tenemos cortada la cebolla, la echamos a la sartén, que os recuerdo, que la tengo apagada cuando empiezo a echar las verduras y no la enciendo hasta que no tengo todas las verduras preparadas, porque si no, a veces, bueno, pues nos podemos despistar o tardar un poco más en cortar y nos puede llegar a humear el aceite y entonces es cuando nos puede resultar peligroso porque empiezan a formarse sustancias negativas para la salud cuando los aceites humean. Así que ahora vamos con el ajo, también un ingrediente muy rico en sustancias bioactivas, de las que destaca, ya sabéis, la alicina, que tiene potencial para ayudarnos a reducir el colesterol. Echamos también el ajo en la cazuelita donde voy a preparar el escabeche y vamos con el siguiente ingrediente, la zanahoria. La zanahoria tiene un punto de cocción, un tiempo, que necesita para cocinar, bastante más largo que la cebolla y que el ajo. Por lo tanto, para acelerar y ya veréis lo vistosa que va a quedar, en lugar de cortar la zanahoria en bastones o en rodajas, que tardaría más en cocinarse y nos podría quedar dura. Aunque también os tengo que decir que la zanahoria crujiente en escabeche es una delicia, pero si queréis que os quede un poco más blandita, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en primer lugar, ya habéis visto que he pelado la zanahoria y ahora lo que voy a hacer con el mismo pela patatas es sacar tiras de la zanahoria, que son lo que voy a echar después en la cazuela. Estas tiras se cocinan, bueno, rapidísimo y quedan deliciosas también cuando las juntamos con el resto de los ingredientes. Añadimos también todas esas tiritas de zanahoria a la cazuela. Y ahora vamos con el último ingrediente que voy a añadir para saltear, un trozo de pimiento rojo. Voy a quitar la parte inicial, que lo tenía ya pues de otra vez que me ha sobrado, le quito un poquito del principio y corto un trocito, que nos va a dar mucho color sobre todo. Lo voy a cortar pequeñito para que quede bien repartido por el escabeche. Recogemos también el pimiento y lo echamos a la cazuela. Y ahora ya sí podemos empezar a saltear todos los ingredientes hasta que la cebolla esté bien pochadita. Bueno, ya tenemos las verduras bien pochaditas, vamos a añadir un poco de pimentón. Bueno, realmente una buena cantidad de pimentón aquí, por supuesto, que al gusto, pero es un ingrediente básico, yo diría, de los escabeches. También la pimienta negra en bolitas, pero luego es muy incómoda de comer. Es mejor si queréis añadirle pimienta, le he añadido también, ya habéis visto, un poquito de sal. Bueno, si queréis añadirle pimienta, añadirle al final un poco de pimienta recién molida, que va a resultar con el mismo sabor, pero mucho más fácil, por supuesto, a la hora de comer la receta. Esas bolitas de pimienta dan mucho sabor, pero dificultan después porque hay que irlas retirando, especialmente, por ejemplo, si comen niños, la receta del escabeche. Aquí tengo vino blanco, unos 100 mililitros aproximadamente, que vamos a echar para dejar evaporar el alcohol. Una vez que ya no huele a vino, te vamos a hacer añadir el vinagre, que es el ingrediente básico, podríamos decir, del escabeche. Unos 50 mililitros, aproximadamente, es decir, la mitad de cantidad de lo que habíamos utilizado también de vino. Aquí es un poco al gusto. Hay gente que le gusta más a vinagrado y hay gente que le gusta menos a vinagrado y, por lo tanto, podemos calcular un poco, en función de nuestro gusto, más o menos cantidad de vinagre. Y a continuación, vamos a añadirle más cantidad de aceite, que también forma parte importante de los escabeches. ¿Por qué no se lo he añadido al principio? Porque el aceite que he añadido, que era poquito, esas dos cucharadas, ha estado caliente y eso hace que pierda parte de sus propiedades, de sus propiedades antioxidantes, vitaminas, minerales, porque lleva mucho tiempo de cocción. Sin embargo, ahora, se lo añado, también lo podría hacer más tarde, si tengo un ingrediente que tenga que cocinar más tiempo. Pero si se lo añado ahora, ¿qué ocurre? Que es casi, casi como si lo hubiese añadido crudo. He bajado ya el fuego, añadimos esos 100 mililitros de aceite y, a continuación, los garbanzos cocidos, los garbanzos en conserva o cocidos por vosotros en casa, que también sería una opción estupenda. Y lo que vamos a hacer son 400 gramos aproximadamente, un bote de los grandes escurrido. Y ahora lo que hacemos es dejar que hierva todo junto unos 5 o 10 minutos para que vayan adquiriendo el sabor del escabeche. Y una vez que ya han estado cocinándose juntos, hirviendo a fuego suave, unos 5 o 10 minutos, tenemos el plato de los garbanzos en escabeche terminado. Y ya por último, como siempre, pues solo nos falta servir los garbanzos para llevarlos a la mesa. Que ya os digo que están tan ricos si los tomamos calientes como si los tomamos fríos. Pues imaginaros ahora este plato, como os he dicho al principio, con un poco de huevo duro picadito por encima. Pues tendríamos un plato perfecto para la comida. En este caso, como os he dicho, la receta de garbanzos en escabeche es una receta que podríamos decir o denominar vegana. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando preparamos recetas de legumbres, aunque nosotros no llevemos un estilo de alimentación vegano, evidentemente este tipo de recetas no llevan a priori alimentos de origen animal. Si os he dicho que podéis complementarlo, por ejemplo, con otros ingredientes como el huevo, unos mejillones, que darían delicioso para complementar o incluso unas gambas o unos trocitos de pescado que quedan fenomenal cuando se cocinan en escabeche. Es decir, nos puede servir también esta receta de garbanzos en escabeche como base para ampliar otros ingredientes y complementar la receta. Los garbanzos dentro de las legumbres son la legumbre que contiene más cantidad de proteínas. Bueno, realmente sería la soja, pero la soja no se consume, por ejemplo, normalmente cocinada de este tipo de recetas, sino que muchas veces pues la utilizamos para preparar o se utiliza industrialmente para preparar otro tipo de alimentos, como por ejemplo el tofu, que sería un derivado de la soja, que por cierto, también nos quedaría muy bien cortado en cuadraditos en esta receta, porque es como una esponja y absorbe todos los sabores, en este caso el del escabeche. Así que os quedaría delicioso. Espero, como siempre, ya sabéis que le deis al like de la receta, que os animéis a prepararla. Ya sabéis que podéis haceros miembros del canal en el botón de unirse y por supuesto suscribiros también para no perderos ninguno de los vídeos. Me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!